Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés general information English 3 11th grade BTP Professor Remigio Gonzales Instituto Técnico 18 de Noviembre Catacamas Polanco Topic El tema Review Schedule of Activity Un repaso del cronograma de actividades Goals Objetivos Identify the steps of a schedule of activities Identificar los pasos de un cronograma de actividades Create a schedule of activities Crear un cronograma de actividades What is a schedule of activities? ¿Qué es un cronograma de actividades? Is the chart or outline of your working plan? Es un cuadro o un diagrama de tu plan de trabajo Is the programming of activities that a researcher will develop In order to complete the methodological work of the investigation Es la programación de actividades que un investigador desarrollará Con el objetivo de completar el trabajo metodológico de la investigación 7 fundamental steps to create a schedule of activities 7 pasos fundamentales para crear un cronograma de actividades Step 1. Estimate project scope Paso 1. Estimar el alcance del proyecto Esto es vital e importante saber hasta dónde queremos llegar con nuestro proyecto Step 2. Paso 2. Determine available resources Determinar los recursos disponibles Es importante saber con qué herramientas contaremos Tanto personales y materiales Así que es importante saber cuáles serán los recursos que tendremos Definir las actividades que formarán parte del proyecto En este caso seremos bastante organizados Y saber cuáles son las actividades que deberemos incluir Para que nuestro proyecto sea exitoso Step 4. Paso 4. Estimate execution time Estimar el tiempo de ejecución Debemos tener un cálculo bastante preciso De cuánto tiempo nos tomará desarrollar nuestro proyecto Step 5. Paso 5. Distribute critical activities Distribuir las actividades críticas En este caso reconoceremos las habilidades y talentos de cada quien Para saber si serán capaces de actuar cuando se presenten dificultades Así sabremos que la actividad estará en buenas manos Y no habrá ningún problema Paso 6. Paso 6. Define responsible for each task Definir los responsables para cada tarea En algún caso que estemos trabajando en grupos Por ejemplo un proyecto escolar, una tarea, una exposición Deberíamos definir qué responsabilidad tendrá cada quien Para que nuestro proyecto sea exitoso Y es importante que cada uno tome esa responsabilidad muy en serio Y no simplemente dejarle la actividad O la responsabilidad a una sola persona Tendría una sobrecarga de trabajo Y quizá no sería un proyecto exitoso Step 7. Paso 7. Monitoring and control of tasks for decision making También monitorear y controlar las actividades para la toma de decisiones Esto es sumamente importante Cuando desarrollamos un proyecto Debemos estar pendiente de cada uno de los pasos De las actividades del desarrollo Porque si a un caso se presentara alguna dificultad Deberíamos tomar decisiones firmes A tiempo para evitar una mayor catástrofe Y es importante estar pidiendo informes De cuál es el avance del proyecto Esto principalmente cuando los proyectos son a largo plazo Por ejemplo, si algunos de ustedes Están haciendo su proyecto de trabajo educativo social En sus diferentes institutos Pues deberán llevar un monitoreo del proceso Recuerden que Ese tipo de trabajo Conlleva Una labor Un tiempo Actividades determinadas Una cantidad de horas Que deben de De desarrollar Para poder alcanzar su nota Su nota máxima para probar Y un El monitoreo en este tipo de actividades Es preciso para un éxito Para éxito de todo el grupo Y también individual ¿Qué es un cuadro de grant? Ok It's a schedule For a project The top of the chart Shows the time frame And the left side of the chart Shows the project activities Es un horario Para el proyecto En la parte superior del cuadro Nos muestra La línea del tiempo Y en el lado izquierdo del cuadro Nos muestra Las actividades del proyecto Tenemos una imagen Y podemos ver Aquí algunos Algunas actividades Por ejemplo Nos dice que en la parte superior Tenemos la línea del tiempo Aquí los tenemos por fechas específicas November 30 December 7 December 14 Y así sucesivamente Este es de un producto X Ok Product X Y en la parte izquierda On the left side En el lado izquierdo Tenemos Las actividades Ok Approved plan Ok La aprobación del plan Drawings Serían como El diagrama Study market El estudio de mercado Y así sucesivamente Y cada una de las actividades Las hemos Colocado Ok Con diferentes colores Y en el tiempo Que deben estar completadas Y aquí tenemos Una clave de los colores Ok Duration of a normal job El color green O color green Color verde La duración de un trabajo normal Ok The color red El color rojo Duration of a critical job La duración de un trabajo crítico Quiere decir Que un trabajo crítico Lleva más celeridad Y obviamente Requerirá que Sea terminado a tiempo Stock time for normal job Ok Estos son cuando Trabajos Están En pausa Ok Para un trabajo normal Y tenemos fechas específicas Ok Tenemos un Un ejemplo Aquí más Pequeño De una forma Que tengamos Una comprensión Mejor Tenemos un ejemplo Acá Ok Example of a game chart Tenemos un ejemplo De una rutina diaria Tenemos aquí La línea del tiempo Tenemos Morning Afternoon Evening And night Esta es la rutina De un día Mañana Tarde Tarde noche Y la noche Ok Podríamos haber Escrito Horas Ok Podríamos haber Tenido Las horas En lugar De 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 los De los Tiempos así Generalizados Tenemos por ejemplo The activities Las actividades Clean the house Take virtual class Go to the gym Watch a movie Limpiar la casa Tomar la clase virtual De matemáticas Ir al gimnasio Y mirar una película Ok Y tenemos ¿Cuándo lo haremos? ¿En qué tiempo? Clean the house In the morning Take virtual class In the afternoon Go to the gym Evening Watch a movie Night Muy bien Espero que Vayamos comprendiendo Y we have the homework Tenemos una tarea Para ustedes Create Create your own Schedule of school Activities For a period Of one week Crea tu propio Cronograma De actividades Escolares Para un periodo De una semana Pues al igual Que el anterior Lo harán con los días De la semana De lunes a viernes Y las actividades Escolares Que realizarán Durante cada día Y así pueden Crear su propio cuadro También Les motivo Y les invito A que puedan crear Cuadros De actividades De proyectos Más grandes Puede ser De su periodo Escolar De todas sus materias Puede ser De un trabajo Asignado De cualquier materia Y específicamente Para la clase De inglés Ok This is all For today Good luck God bless you Que Dios les bendiga Y recuerden Que siempre Los queremos Estudiando en casa Que se mantengan Sanos Y fuertes Bye bye